El Villarreal es lo que tiene, ¿no? Irte de tu zona cuando quieres robar. El Villarreal que progresa y lo hace de maravilla. Giovanni toca atrás. Giovanni buscando la subida de Jaume Acosta. El centro con Rosquita. Hernán... Gol, 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 gol. Gol del Villarreal. Golazo del Villarreal. El balón al segundo palo remató de frente. Hernán Pérez, el paraguayo. Para poner el 2 a 0. Para hacerlo fácil, muy fácil, el equipo de Marcelino García Toral. Que es una auténtica pisonadora en estos 21 minutos de la primera mitad. Remate frontal espectacular en el segundo palo. La acción de Giovanni. Se para casi en el lateral del área. Y el centro con un poquito de rosca. Maravilloso para que pueda rematar. Es que no había ángulo ahí para que metiera esa pelota. Pero la mete Hernán Pérez.